Un saludo para todos los suscriptores y invitantes del canal. Hoy explicaré cómo recuperar la opción del administrador de tareas cuando al presionar control más al más suprimir no se ejecuta. Esta herramienta es muy importante para hacer ajustes en el ordenador o repararlo cuando presenta el muy común fallo de pantalla negra o pantalla azul muy mencionados en varios de mis videos. El administrador de tareas también nos proporciona información sobre los procesos y programas que se están ejecutando. Se pueden finalizar procesos, vigilar comportamiento del procesador, rendimiento de la CPU, memoria RAM, disco duro, Wi-Fi y el consumo de recursos, entre otros. La solución que aplicaré la usaré cuando no aparece el administrador de tareas y si aparece esta ventana donde nos avisa que no es posible usarlo porque está deshabilitado. Los invito a que suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cada que publique un nuevo video. Su apoyo es muy importante para continuar creando este tipo de contenido. Hay otras combinaciones de teclas que sirven para que se haga visible el administrador de tareas en nuestro equipo usando control más alt más del o control más alt más scale o también control más chip más scale entre otras. También podemos usar el buscador de Windows escribiendo la palabra administrador de tareas. Otra sería escribir en ejecutar el comando taxmgr y la tercera opción escribir el comando taxmgr en símbolo del sistema. Cuando tengamos pantalla azul o pantalla negra y no permita ingresar al administrador de tareas, lo debemos hacer usando el modo a prueba de fallos. En la descripción del video dejo dos enlaces donde explico cómo ingresar a opciones avanzadas de Windows. Comenzaré presionando la tecla del símbolo de Windows más la tecla R. Escribir gpedit.msc y presionar Enter. Se abrirá el editor de directivas de grupo. En algunas versiones de Windows puede que no esté disponible, como por ejemplo la versión Windows Home. Pulsar en configuración de usuario. Después doble clic en plantillas administrativas. Luego presionar en sistema. Y por último en opciones de control más alt más suprimir. Pulsar doble clic en quitar administrador de tareas en el panel derecho. Se abrirá una ventana llamada quitar administrador de tareas. Selecciona no configurada o no deshabilitada. Cualesquiera de las dos opciones restaurarán el administrador de tareas. Hacer clic en aplicar y aceptar para guardar los cambios. Reinicia tu PC y se debe normalizar el administrador de tareas. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta. En caso de que tengas alguna duda, escríbela en los comentarios. Gracias y hasta el próximo video.